Y vamos a presentar esta rica salsa, sabrosa son de fiesta. Quiero contarle a mi hermano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra caballero y dice así. ¿Qué estás para ti mi amor? ¡Dice! ¡Y nos vamos a Colombia! Y no le peguen a la negra, nunca, nunca. En los años 1600, cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena, aquella historia me vio. ¿Cuánto aquí dejaban esos negreros, africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua? Esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. Y en las cordas, Garrito Chota, el salsero de corazón. Oye chino, chavito. Y para nuestro gerente, Ronald, mucho cariño. La gente de Pospuye, ya nos vamos, Pascuye. Un matrimonio africano, esclavos de un español, que le daba muy maltrato, y a su negra le pegó. Y, guachín, se reveló el negro, papón, como venganza por su amor, y aun se escuche la verga, no le pierde a mi negra. Oye, ven, no le pegue a la negra. No, 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 no El negro con el alma fita No, no se escucha, se escucha la verga No le pegué, no, no le pegué, no, no le pegué a mi negra No, 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 no le pegué a mi negra Porque el negro se me agita mi fiesta No, 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 no No le pega a mi negra, no le pega a la negra Porque el negro se me revela No le pega a la negra Claro que se revela el negro Se revela el sambo, Paolo No le pega a la negra 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 ¿Llega el vaciló? ¿Cómo lo goza? ¿Cómo lo baila? ¡Me avisa! Fíjate en picota, tocache, pinto María Pucampa, fíjate en guiquitos Yurimahuas, la gente de Yurimahuas Para mi amiga, Florcita con mucho cariño Yurimahuas Miguel, en los teclados Ronald, cercado Abusador Abusador que me pega quieta Aquel alma, aquel alma, aquel alma Que laζ se me revela Yo le pegue a la negra No, 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 no Porque el negro se me agita mis piedras Yo le pegue a la negra El negro con el alma prieta Yo le pegue a la negra Yo le pegue a la negra Yo le pegue a la negra Porque el negro se me revela Yo le pegue a la negra Y ahora Ronald Y su grupo Boletilla la Negra Salsa